Señoras y señores diputados, al menos 15 personas ahogadas después de ser acosadas y disparadas con pelotas de goma por la policía. Y los únicos que están entre rejas son los inmigrantes que consiguieron salvarse. Ninguno de los que dispararon, tampoco ninguno de los que mandaron disparar. Tampoco ha habido ninguna investigación política independiente, ni mucho menos ninguna dimisión. Repito, absolutamente ninguna dimisión. Ni por el acoso ni por las órdenes de acosar, que fueron las causantes de las muertes. Tampoco ha habido ninguna dimisión por las mentiras efectuadas por el director de la Guardia Civil y por el propio ministro para esconder la verdad, para dejar impunes los posibles homicidios. No sabemos, señorías, si el Gobierno es xenófobo, si el Gobierno es racista, clasista o si es las tres cosas a la vez. Es decir, si les dispararon y les dejaron morir por ser africanos, por ser negros o simplemente por ser pobres. Pero lo que sí les puedo asegurar es que si en lugar de ser negros, que es lo único que pudieron ver los Guardias Civiles, hubieran sido blancos, no les hubieran disparado pelotas. Hubieran pensado que eran náufragos y no les hubieran disparado. Sí, señorías, no les hubieran disparado. Pero más allá de eso, no hay excusas. El deber de socorro, además de ser un valor humano y humanista, es una obligación legal que no distingue de nacionalidad, que no distingue de color de piel o de situación administrativa. Y no solo la obviaron cometiendo un delito por omisión de socorro, sino que dejaron ahogarse a unas personas que, en todo caso, estaban cometiendo una falta administrativa. La verdad es que me es difícil trasladar toda la repugnancia que me produce esta situación. ¿Quién disparó? ¿Quién ordenó disparar? ¿Quién mintió para esconderlo? ¿Quién se niega a dimitir? ¿Quién va a votar hoy para que nadie dimite? Por favor, han muerto 15 personas. Cuando un director de la Guardia Civil miente, tiene que dimitir. Cuando un ministro esconde la verdad, tiene que dimitir. Cuando hay 15 muertos, alguien tiene que dimitir. Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.